¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez desde Boxeo Mundial, les habla Reynaldo Sánchez. En esta oportunidad estamos acá para conversar acerca de la pelea entre Terence Cranford y Kirk Brook que se va a realizar este fin de semana que viene. Creo que esa pelea va a determinar un antes y un después en la carrera de Terence Cranford. Sí es verdad que Terence Cranford, un gran boxeador, tiene habilidades técnicas que sobrepasan las que posee Kirk Brook, que es un peleador más fuerte, menos dotado técnicamente podríamos decir, pero que representa en algún punto cierto peligro porque Terence Cranford generalmente ha venido enfrentando, a mi modo de ver las cosas, oposición bastante débil. Creo que en esta oportunidad tenía un rival que sin embargo tengo una duda. Creo que va a ser el peso lo que va a determinar la performance, la actuación de Kirk Brook. ¿Por qué? Kirk Brook tiene sus tres últimas peleas, las ha hecho en 154 libras, incluso ya él peleó en una oportunidad contra Gennady Golovkin. En 147 libras en 2016 se enfrentó a Porter y lo derrotó y en el 2017, que fue la última vez que él dio el peso en 147 libras, cayó derrotado frente a Spencer Jr. Ese es el punto que yo quisiera hacer, recalcar o hacer mención, o creo que va a ser el tema más importante para ver cómo se va a desarrollar esta pelea. ¿Por qué razón? A mí se me hace que Kirk Brook, con 33, 34 años que ella tiene, quizás vaya a tener un poquito de problemas para marcar el peso y eso posiblemente vaya a repercutir en su actuación en la pelea. Si eso no sucede, va a ser una pelea buena. Va a ser una pelea buena en donde se va a enfrentar un peleador bastante fuerte, con una pegada, digamos, bastante moderada, que ha enfrentado a peleadores como Gennady Golovkin y otros en 154 libras. Entonces, perdón, entonces por allí creo que se podría dar una pelea muy buena. Sin embargo, el estilo de boxeo que tiene Terence Crawford, elusivo, mucho trabajo de piernas, cambia constantemente dependiendo del rival, de guardia, tanto a la zurda como a la derecha. A mí particularmente no me gusta mucho, no lo veo yo en el lugar en que lo tienen la gran mayoría de las personas dentro de los listados libras por hilo. Sin embargo, como digo, ha venido, o mejor dicho, Top Run ha venido escogiéndole rivales bastante a modo, por ejemplo, Amir Khan, Félix Díaz, Cavallusca, Indongo, peleadores que sí son buenos, no eran peleadores malos, sin embargo, no estaban catalogados dentro de lo mejor en las 147 libras. Por esa razón creo yo que hay todavía, al menos a mí me quedan ciertas dudas en cuanto a qué va a suceder cuando Terence Crawford decida enfrentar a los mejores 147 libras que hay, incluso ahí está Errol Spencer Jr., Dani García se van a enfrentar dentro de poco, está Kate Turman, Manny Pacquiao. No sé qué va a pasar con este muchacho y su carrera porque mientras siga haciendo este tipo de pelea donde escogen a los rivales quirúrgicamente, siempre va a crear dudas, siempre nos va a mantener a nosotros en vilo pensando qué va a hacer cuando realmente enfrente a los mejores. De todas formas, creo que va a ser una pelea buena. Me parece que mi opinión en esta pelea es que él va a optar, dependiendo de cómo suba, en qué tonelaje, cuántas libras de más lleve Brock, va a escoger pelear a la distancia y no va a intentar cruzar guantes con él porque posible allí, posiblemente allí lo puedan noquear y pueda haber una sorpresa. De todas formas, vamos a ver qué pasa. Díganme ustedes, yo la verdad voy a interactuar, voy a tratar de interactuar con ustedes mientras el tiempo me lo permita. Creo que he leído algunos de los mensajes que me dejaron en el último video y creo que está bien. Hay cosas que se dejan de decir por tiempo y hay otras en las cuales nos extendemos. Sin embargo, pues comenten, déjenos sus comentarios, sus ideas y aquí vamos a estar nosotros para compartir con ustedes todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, qué creemos que va a pasar con la carrera de los boxeadores actuales y hacia dónde va el boxeo actual. Un saludo y que estén muy bien. ¡Gracias!